Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muchas gracias a todos los que se conectaron en esta transmisión en vivo! ¡Miren nada más! Aquí estamos completamente en vivo desde Coscatlán, San Luis Potosí. No sé qué hora sean ahorita, pero ya. Se puso bueno, se puso bueno esta noche de Huapango aquí con el trío Miramar. Sábado 25 de diciembre, trío Miramar. Presente en Coscatlán. Se puso bueno el son solito, se puso bueno el son solito. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por ver este video. Los espero en el siguiente. Muchas gracias. Recuerden, les saludaremos a OnePush y nos vemos en la siguiente transmisión, en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!